¡Hare Krishna! Podemos comenzar, vamos a hacer una charla bien interactiva, bien así, para que estemos bien cerca, a pesar de la distancia. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a cantar un poquitito, Ya de Ráda Málaga, tres minutos, así que bueno, ahí estamos. ¡Hare Krishna! 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 ¡Hare Rama! ¡Hare Rama! ¡Hare Rama! ¡Suscríbete al canal! 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 universos con tan solo tocar su flauta. Está también rodeado de devotos, dotados de un maravilloso amor por él y por último tiene una belleza maravillosa que no tiene rival en toda, toda, toda la creación. Importante estas cualidades, que esas cuatro últimas que acabo de decir, solo las tiene Krishna en su forma original de dos brazos. Las otras que estábamos hablando las tiene también Vishnu y solamente Vishnu Krishna, porque dentro de las opulencias hay muchas que también se comparten con otras entidades vivientes, como el señor Brahma, el señor Shiva, incluso las entidades vivientes normales, por decirlo de alguna manera, también tenemos en alguna medida u otra algunas de esas cualidades, porque Krishna va a decir que somos sus partes integrales, eternas, separadas. Tenemos ciertas características que Krishna, por supuesto, también tiene, somos Sachi, Ananda, eternas, plenas de conocimiento y de bienaventuranza. Ahora, por ejemplo, vamos a tirar algunos datos así de color, el señor Brahma. Brahma en realidad es una posición, es un puesto. El señor Brahma es el arquitecto de todo este mundo material, empoderado directamente por Krishna. Y él, para llegar al puesto de Brahma, se dice que su cuerpo es de inteligencia. Para llegar al puesto de Brahma, uno tiene que adquirir el 78% de esas potencias. Es decir que Brahma tiene el 78% de estas opulencias. Luego está el señor Shiva. El señor Shiva tiene un, ¿alguien sabe? Se puede poner ahí en el chat si alguien sabe qué porcentaje tiene Shiva de estas opulencias o estas cualidades, en qué porcentaje él alcanza a tenerlas. ¿Alguien sabe? Vamos a ver dos segundos más. Bueno, entonces voy a responder. El señor Shiva tiene un 84%. Y el señor Vishnu, como decíamos recién, tiene un, ¿alguien sabe? Lo puede poner ahí en el chat, así estamos de manera interactiva. El señor Vishnu tiene un 93% de estas opulencias. Y Krishna, por supuesto, tiene un 100%. Vamos a continuar. Entonces, dice, en este capítulo, dice si lo apropada, se describen también cuatro clases de personas afortunadas que se apegan a Krishna y cuatro clases de personas desafortunadas que nunca se entregan a él. En el Bhagavad Gita luego, más adelante, en este mismo capítulo, en el capítulo 7, Krishna va a decir, dice, en el texto 15, dice, esos herejes que son sumamente necios, que son los más bajos de la humanidad a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento y que participan de la naturaleza atea de los demonios, no se entregan a mí. Al Krishna está describiendo quienes no se entregan a él nunca. Y luego, en el texto que sigue, en el 16, va a decir cuáles son las cuatro personas que sí se acercan a él. Y dice, hay cuatro clases de hombres piadosos que comienzan a prestarme servicio devocional. El afligido, el que desea riquezas, el indagador y aquel que busca el conocimiento acerca de mí. ¿Cuál les parece que es el más elevado de esos? Krishna lo va a decir después, por supuesto. Pero alguien se acuerda, quiere compartirlo ahí, cuál de estos cuatro, ¿no? Está el afligido, el que busca riquezas, el indagador y aquel que busca conocimiento acerca del absoluto. ¿Cuál de los cuatro es el más elevado? Krishna dice que todos son muy queridos, pero hay uno que es un poco más querido que los demás. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces cuando un afligido, alguien que está afligido, se acerca a Dios, se acerca a Krishna, cuando se le va la aflicción, a veces dice listo, ya está, conseguí lo que quería. Juan dice, el afligido, el más querido por Krishna, no, el afligido no es el más querido por Krishna. Pero el que sigue después dice, por ejemplo, el que desea riquezas, quiere buscar a Krishna buscando riqueza, y muy bien, y agarra y dice, bueno, me acerco a Dios, y obtiene la riqueza, obtiene lo que quiere, y a veces dice, ok, Hare Krishna, ya está, conseguí lo que quería. Ahí dice Rubén, Ruchi dice, el que busca el conocimiento del absoluto, exactamente, el que busca Iris también dice, eso exactamente, ese es el más elevado, el más querido. Y luego está el otro, el indagador. A veces hay cierta confusión entre el indagador y el que busca conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el indagador es aquel que busca respuestas, pero a veces sus respuestas no son, no busca cosas muy profundas. Tal vez ese indagador dice, uy, ¿por qué usan esta marca acá? Usan una colita, ¿qué es eso? O, mirá la foto, ¿por qué Krishna tiene cuatro brazos? O, ¿por qué Vishnu tiene cuatro brazos? Y, ¿por qué Krishna es de color azul? Y, ¿por qué esto? Y, ¿por qué lo otro? Y, una vez que esas dudas se le son respondidas, ya se aleja y no tiene más interés. En cambio, el último, el que busca conocimiento acerca del absoluto, ese es el más, más querido. Porque a Dios, a Krishna, uno lo puede llegar a entender y a conocer, pero no total y completamente, porque Dios, Krishna, es inconcebible, inconcebible. No se lo puede atrapar con nuestra mente, no se lo puede entender completamente, pero sí podemos entender un montón de sus aspectos y tener una relación con él. Bien, seguimos. Si la Prabhupada dice, en los primeros seis capítulos del Bhagavad Gita se ha descrito a la entidad viviente como alma espiritual no material, capaz de elevarse hasta la autorrealización por medio de diferentes tipos de yogas. Al final del sexto capítulo se dejó claramente que, se dijo claramente, que concentrar la mente en Krishna de modo constante, o en otras palabras, el proceso de conciencia de Krishna, es la forma más elevada de todos los yogas. A lo largo del capítulo, bueno, en este capítulo estamos entrando en una sección nueva, siempre hablamos de que el Bhagavad Gita lo podemos dividir en tres secciones, es como un sándwich, tenemos la tapa de arriba, el relleno y la tapa de abajo. La tapa de arriba fueron los primeros seis capítulos en donde básicamente el tema principal es karma, es el karma yoga, el yoga de la actividad y demás. Krishna va a escribir un montón de cosas, un montón de tipos y sistemas de yoga, como dice acá Silvia Prabhupada. Luego ahora entramos en el relleno, que tiene que ver más, el centro tiene más que ver con el bhakti yoga, con el yoga del amor, yoga de la devoción. Y ahora estamos comenzando. Y luego la tapa de abajo tiene que ver con el yoga del conocimiento, el jnana yoga, que van del 13 al 18. ¿Cómo termina Krishna el capítulo, o sea, un texto antes de este, el capítulo 6? De todos los yogis, aquel que siempre piensa en mí, me presta servicio, me adora a mí, es el que está más unido a mí por medio del yoga, dice, y es el más elevado de todos. Y ahora Krishna con su humildad, siendo la suprema personalidad de Dios, el origen de todo, dice, esa es mi opinión, dice Krishna. Imagínense la opinión de Krishna, la opinión de la suprema personalidad de Dios, si es importante o no. Entonces ese es el yogi más, más elevado de todos. Continúa Silvia Prabhupada diciendo, al uno concentrar la mente en Krishna es capaz de conocer la verdad absoluta por completo. Y ello no se puede lograr de ninguna otra manera. Muy interesante eso. Quiere decir que a Krishna, a Dios, a la verdad absoluta, se la puede entender de manera parcial. Existen tres aspectos de la verdad absoluta. ¿Alguien los recuerda? Ruchi, ¿te acordás cuáles son? Alguien que esté por ahí que quiera decir los tres aspectos de la verdad absoluta. ¿Cuáles son? Digo la primera. A ver si ustedes sí dicen las otras. La primera es el aspecto Brahman, el aspecto impersonal, todo omnipenetrante de todo. ¿Cuáles las otras dos? Dijimos Brahman, luego tenemos el aspecto localizado, ¿cómo se dice? Paramatma. Y por último, el aspecto Bhagavan, Krishna, en su forma personal. Ahí está. Muy bien. Brahman, Paramatma y Bhagavan. Bhagavan, dice Marcelo. Así es. Bien. Entonces, uno puede entender a Dios en diferentes maneras. De hecho, de acuerdo al sistema de yoga que se practique, uno puede alcanzar cierto nivel de comprensión y conocimiento. Entonces, ¿podemos decir que Dios es una energía? Hay muchas escuelas que dicen Dios es la energía. Sí, por supuesto, Dios es una energía. Podemos decir que los yoguis dicen Dios está en el corazón de todos, Dios está dentro mío. ¿Eso es verdad? Sí, también es verdad. Y también podemos decir que Dios es una persona, que es alguien separado de nosotros eternamente, nuestro Padre. Sí, también es la suprema personalidad de Dios. Cuando uno comprende esa etapa, esa manifestación de Dios en su aspecto, Bhagavan tiene implícitas las comprensiones Paramatma y Brahman. Hay un texto muy lindo en el capítulo 18 del Bhagavad Gita, el 1855. Bhaktiamam avijanati yavanyas chasmitatvatatatatomantatvatoyatron visatetat anantaram. Dice, a mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente, dice, únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí, mediante esa devoción, puede entrar en el reino de Dios, dice Krishna. Entonces, únicamente el servicio devocional, la forma de entender y comprender a Dios en su aspecto personal, en su aspecto más íntimo. Krishna, como un pastorcillo de vacas en brindaban. Imagínense eso, qué hermoso. La suprema personalidad de Dios es un pastorcillo de vacas que hace bromas, que se divierte, que hace chistes, que a veces no se porta tan bien y lo retan, porque en ese intercambio amoroso con sus devotos, él siente un placer increíble. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Krishna es el conocimiento completo y científico, y a la persona consciente de Krishna se le revela todo. Cuando uno tiene plena conciencia de Krishna, sabe sin lugar a dudas que Krishna es el conocimiento máximo. Los diferentes tipos de yoga solo son puntos intermedios de la senda de conciencia de Krishna. Aquel que emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna sabe automáticamente y plenamente acerca del Brahma Yoti y de Paramatma. Mediante la práctica del yoga de conciencia de Krishna, uno puede conocer todo a plenitud, es decir, la verdad absoluta, las entidades vivientes, la naturaleza material y las manifestaciones de todo ello con sus enseres. Hay otro texto muy lindo en el Bhagavatam. Dice, Dice, por prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios y Krishna, uno adquiere de inmediato dos cosas. Fíjense qué importantes. Conocimiento sin causa y desapego de este mundo. Qué importantes esas dos cosas. Quiere decir que por prestar servicio devocional uno adquiere conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que por prestar servicio devocional me voy a empezar a saber todos los mantras de memoria? No necesariamente. Pero lo que sí voy a entender es la esencia del conocimiento védico y voy a poder desarrollar amor por Dios. Que ese es el verdadero objetivo. Prema, Pumar, Tomaham. El objetivo de todo el conocimiento. Tenemos ahí el Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitambrita, los Purana, Mahabharata, bueno, todo lo que se les ocurra, los Upanisha, es para llegar a la conclusión y amar a Dios, amar a Krishna. Y la premisa básica y última es siempre recordar a Krishna y nunca olvidarlo. Sigue así la propada. Por lo tanto, uno debe comenzar la práctica del yoga tal como se indica en el último verso del sexto capítulo, como nombramos antes, ¿no? Yavinama, pisar de santo. Concentrar la mente en Krishna, el supremo, se logra por medio del servicio devocional prescrito de nueve diferentes formas de las cuales Shravanam es la primera y principal. Muy bien. Sí, la Rupa Usoni va a hablar acerca de los diferentes procesos del servicio devocional. ¿Y con qué comienza? Con Shravanam, perdón, Shravanam, escuchar, Shravanam. Entonces, el primero es Shravanam. Hay un texto muy lindo que lo pueden encontrar. Shravanam, Kirtam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Marchanam, Vandanam, Dasyam, Satyam, Matmanivyanam. Estos nueve procesos son escuchar, Shravanam. Luego viene Kirtanam, cantar. Después viene Shravanam, recordar, Padasevanam, servir a los pies del Señor, Archanam, adorar a la Edad, Vandanam, ofrecer oraciones, Dasyam, actuar como un sirviente del Señor, Sakyam, hacer amistad con el Señor y Atmanivyanam, entregarse por completo al Señor. Entonces, de estos nueve procesos, el más importante, acá lo está diciendo, y el principal se le apropa, que es escuchar, Shravanam. Y acá Krishna le está diciendo justamente, Arjuna le dice, Tach Chirinu, le dice, tan solo oye. Ahí empieza todo, por escuchar. Qué importante es escuchar. Muchas veces hay devotos que me preguntan, Prema, ¿cómo me doy cuenta si estoy avanzando en conciencia de Krishna? ¿Cómo me doy cuenta? Porque claro, una vez se mira en el espejo y se ve, y se ve todos los días igual. Porque no ve ese cambio gradual y paulatino que va apareciendo algunas arruguitas, alguna canita. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy avanzando en conciencia de Krishna? Y un síntoma muy, muy importante es, ¿cuántas ganas tengo de escuchar acerca de Krishna? ¿Cuánto estoy interesado en oír temas trascendentales? Ese es un termómetro que no falla. Cuando ustedes se vean que están todo el tiempo con ganas de escuchar clases o de leer o estar todo, eso es un buen síntoma. Cuando eso no está pasando mucho, bueno, pueden ver que la temperatura está tal vez subiendo un poco, esa temperatura material, ¿no? De querer disfrutar materialmente separada de Krishna, que es la principal fuente de nuestra condición actual, ¿no? El hecho de querer disfrutar separado de Krishna. Por eso estamos aquí, intentando y jugando a ser Purusha, Purusha el controlador, cuando en realidad somos Prakriti, somos la energía que debe servir a Purusha, al Shakti Man, a Krishna, que es el único, el todopoderoso. Entonces, los nueve procesos son muy importantes de entender y, claro, empieza con escuchar. Y luego de escuchar uno canta los santos nombres, ¿no? Y de esa manera uno va ocupándose en los distintos procesos del servicio océano. Vamos a continuar a ver qué dice Sila Prabhupada. El Señor le dice, por ende, a Arjuna, Tach Srinu, óyeme, nadie puede ser una autoridad superior a Krishna. Y en consecuencia, por el hecho de oír, de oírlo a él, uno recibe la mayor oportunidad de convertirse en una persona perfectamente consciente de Krishna. Uno tiene, pues, que aprender con Krishna directamente o con un devoto puro de Krishna y no con un advenedizo no devoto, envanecido por su educación académica. Hay un texto muy lindo en el Kata Upanshya que dice Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Vahunam Yovidadati Kamam y dice así, él, por Krishna, él es el principal eterno entre todos los eternos y él es la entidad viviente suprema entre todas las entidades vivientes y sólo él mantiene todo lo que tiene vida. Fíjense qué poderoso. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Vahunam Yovidadati Kamam ahí establece a Krishna como el supremo como vemos a lo largo de todas las escrituras védicas como Krishna es lo máximo no hay más que la suprema personalidad de Dios. Si la preocupada continúa en el capítulo 2 del primer canto del Shri Matvavatam ese proceso mediante el cual se entiende a Krishna la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta se describe de la siguiente manera vamos a leer algunos textos ahí en el Bhagavadita aparecen algunos que son citas del Shri Matvavatam que estos textos generalmente se recitan antes de recitar el Bhagavatam algunos de ellos muchos seguramente lo van a conocer y dice así Shri Matvavatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtanam Hridyantak Stoya Vadrani Vidunatit Suritsatam Ashta Pradeshwa Vadresu Nityan Bhagavata Sevaya Bhagavati Uta Masloke Vaktir Bhavati Naistiki Tadara Shastama Vava Kamalavadayas Chaye Cheta Etta Eranavidam Stitam Satve Prasidati Evamprasana Manaso Bhagavad Bhatti Yogata Bhagavad Tattva Vidyanam Mukta Sanghasya Jayate Vidyate Riddaya Grantis Chityanti Sarva Samsaya Kriyanti Chasyakarmani Drista Evat Manishvare Y dice lo siguiente Oír lo que las escrituras védicas dicen de Krishna u oír a él directamente a través del Bhagavad Gita es en sí actividad virtuosa y para aquel que oye hablar de Krishna el señor Krishna quien mora en el corazón de todos actúa como un amigo bien queriente y purifica al devoto que siempre se dedica a oír hablar de él de ese modo en el devoto se desarrolla en forma natural el conocimiento trascendental que tiene el atente que interesante como acá por estar así en contacto con Krishna Krishna mora en el corazón de todos yo me encuentro en el corazón de todos dice Krishna y de mí proviene en el recuerdo el conocimiento del olvido dice en el capítulo 15 Krishna está ahí como testigo sancionando cada acción que hacemos a medida que él va oyendo más lo que el Bhagavatam y los devotos hablan de Krishna se va estableciendo en el servicio devocional del señor mediante el desarrollo del servicio devocional uno se libera de las modalidades de la pasión y la ignorancia y de esa manera disminuye la avaricia y las lujurias materiales que importante ¿no? las tres puertas al infierno va a describir Krishna ¿cuáles son? ¿alguien sabe? Karol, estás por ahí ¿sabes cuáles son las tres puertas que conducen al infierno? que dice Krishna Madhava Priya, Oti ¿cuáles son las tres puertas? a ver, ayúdenme tres puertas que conducen al infierno muy importante saberlas porque imagínense que uno está ahí y de repente está esa puerta y uno no la va a querer abrir ¿cuáles son estas tres puertas? mejor tenerlas bien cerradas acá recién habló alguna la lujuria la ira la codicia muy bien Ruchi la lujuria la ira y la codicia esas son las tres puertas siempre hay que mantenerlas bien cerradas ni siquiera asomarse cuando estas impurezas se limpian el candidato permanece firme en su posición de bondad pura se anima mediante el servicio emocional y entiende perfectamente la ciencia de Dios por supuesto están las tres modalidades bondad, pasión y ignorancia Rajastham y Sattva y uno debe situarse en la bondad muchas veces los devotos hablamos y hablamos de la pasión bueno, sí, está en la pasión y hay que entender bien eso porque ¿qué significa la pasión? Krishna recomienda que uno uno debe evitar por todos los medios la ignorancia y la pasión y situarse en la bondad ahora hay que entender bien qué es la bondad porque muchas veces podríamos decir no, la bondad es como una especie de no hacer nada como de bueno, no estoy en la bondad eso no significa bondad no hay que entender bien uno puede hacer porque de hecho uno está cuando presta servicio emocional cuando está haciendo actividades y no quiere decir que utilice la pasión no uno puede actuar desde la bondad pero no confundirse cuando alguien está activo haciendo cosas creando o demás que está en la modalidad de la pasión no para nada puede estar en la modalidad de la bondad aunque nos confundamos porque la palabra pasión tal vez en nuestro lenguaje en el español connota muchas otras cosas el idioma sánscrito rayas es muy rico ese idioma entonces las traducciones a veces no encontramos palabras en nuestra lengua para poder describir entonces se utiliza la palabra pasión pero no es que esto me apasiona o la pasión de mi vida sí uno puede hacer las cosas que le apasionen o por las que se siente apasionado pero en la bondad no tiene que ver con eso de la pasión de la modalidad de la pasión importante entender eso porque uno desde la bondad por supuesto quiere lograr cosas pero lo hace con una conciencia diferente y por supuesto la bondad no es el objetivo último sino que es un trampolín es como una catapulta que nos lanza y ahí debemos elevarnos a la verdadera digamos el objetivo que es la bondad pura Sudha Sattva y ahí situarse en ese estado ya que trasciende las modalidades ya no no es una modalidad material porque incluso la bondad es material y uno puede apegarse a la vida sana al yoga a los pranayamas la naturaleza sí todo eso nos sitúa en la modalidad de la bondad pero no es el objetivo último y esa es una gran trampa en la que uno puede caer creyendo que eso es el objetivo final y se queda ahí ah no yo estoy bien eso lo podemos ver se alimenta bien come natural y demás hace yoga se levanta temprano pero no lo conecta con Krishna y si no se conecta con Krishna no se denomina bondad pura y sigue estando dentro de esta órbita material de esta guna guna significa cuerda aunque sea la bondad también nos ata pero es la más propicia como decimos para elevarnos a la bondad pura seguimos leyendo lo que Sira Prabhupada nos dice el Bhakti Yoga corta así el apretado nudo del afecto material recién estábamos hablando que guna significa cuerda y estas tres modalidades están como entrelazadas cuando uno agarra una cuerda por separado incluso puede agarrar tres y las tira así tienen un nivel de resistencia pero cuando uno las trenza se hacen más fuerte ¿qué quiere decir esto? como acá dice que este es un nudo fuertemente atado que es difícil de cortar entonces dice el Bhakti Yoga corta así este proceso del Bhakti Yoga corta el apretado nudo del afecto material y le permite a uno llegar de inmediato a la etapa de Asamsayamsamagram la etapa en la que se entiende a la suprema personalidad de Dios la verdad la suprema verdad absoluta la personalidad de Dios esto es del Bhagavatam 1, 2, 17 y 21 eran los textos que leímos y una de las características del servicio emocional porque acá dice que el Bhakti Yoga corta así el apretado nudo corta directamente este nudo que está ahí difícil de desatar algunas vieron un nudo cuando lo queremos desatar que está muy apretado es casi imposible bueno dice que justamente este proceso de Bhakti Yoga corta no hace falta intentar desatarlo directamente es tan poderoso que corta y una de las características del servicio emocional justamente es Kleshakni Kleshakni es alivio de la aflicción y la aflicción proviene por algunas causas tenemos por ejemplo se describe en el Bhakti Rasambhita Sindhu dice que Kleshakni significa alivio de la aflicción y por qué viene la aflicción por tres razones principalmente una es villam deseos papam pecados y avidia ignorancia villam papam y y y y deseos avidia de ignorancia que importante entonces cómo debemos cortar eso cortar con el proceso del servicio emocional por consiguiente dice uno puede entender la ciencia de Krishna sólo si oye a Krishna y a su devoto consciente de Krishna importante escuchar a personas que practican que mejor que escuchar a Shrila Prabhupada a través de la lectura de sus libros hace poco se hizo un censo para ver cuántos devotos habían leído los libros de Shrila Prabhupada todos los libros y lamentablemente un porcentaje bien bien chiquitito lo habían hecho muy chiquitito imagínense Shrila Prabhupada el tiempo que le llevó la energía la dedicación y en sus significados en sus comentarios está la puerta para ir al mundo espiritual directamente y debemos honrarlo y alabarlo y venerarlo e intentar pagar esta deuda impagable que tenemos con él por lo menos leyéndolo y estudiándolo y si uno quiere tener un poquito más de crédito ni que hablar si quiere distribuirlos con otros compartirlos con otros porque ahí también uno le agrada mucho 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 a quién a Krishna en los últimos textos del capítulo 18 Krishna va a decir quién es muy querido para él y va a terminar diciendo en este mundo no hay sirviente que sea más querido a mí que él y nunca lo habrá aquel que le explica dice Krishna en el texto 68 aquel que le explica a los devotos este secreto supremo tiene garantizado el servicio evocional puro y al final vendrá de vuelta a mí wow increíble lo está garantizando Krishna dice que no hay nadie más querido y después dice esto y aquel que escucha con fe y sin envidia se libera de las reacciones pecaminosas y llega a los auspiciosos planetas en los que moran los diadosos por leer por estudiar por escuchar hoy por hoy tenemos una cantidad ilimitada casi de recursos para escuchar acerca de Krishna todo el tiempo tenemos un montón de programas durante esta pandemia si hay algo que podemos sacar de positivo dentro de todo lo negativo y el sufrimiento que está ocasionando esto a tantas tantas personas es que tenemos estos recursos estas formas de conectarnos de comunicarnos de esta manera así que esto es lo que podemos encontrar ¿no? siempre hay que buscar la parte positiva a esto a todo en la vida así que si la Prabhupada nos dejó esto este mayor regalo el tesoro incalculable invaluable que tenemos acá el conocimiento los devotos el prasán los alimentos ofrecidos a Dios los kirtan las deidades la adoración de la deidad que maravilloso es esto todo tenemos lo único que tenemos que hacer es conectarnos aprovecharlos nos están dando todo si la Prabhupada nos dijo cuatro principios regulativos 16 rondas les garantizo les garantizo que vuelven al mundo espiritual así como con un sello tenemos la garantía tenemos el sello de un devoto puro de Silvia Prabhupada Patita Pavana el que nos salvó a todos y nos salva ¿qué sería de nuestras vidas sin estos textos? ¿qué sería de nuestras vidas sin su divina gracia Seva Activedanta Suami Prabhupada ¿en qué andaríamos? ni me quiero imaginar dónde estaría pero gracias al Señor Silvia Prabhupada vino para estar acá con todos nosotros en sus libros en su conocimiento y por supuesto dejando a tantos tantos discípulos vamos a leer la traducción de nuevo y me gustaría escuchar algunas preguntas comentarios algo que quieran profundizar dice así la suprema personalidad de Dios dijo ahora oye oh hijo de Prita como mediante la práctica del yoga con plena conciencia de mí con la mente apegada a mí podrás conocerme por completo libre de dudas se dice que una pequeña duda en nuestra vida espiritual puede ser trágico puede directamente desviarnos y salirnos ¿no? hacernos salir de la senda espiritual por eso nunca hay que tener una duda nosotros debemos estar plenamente convencidos de lo que estamos haciendo ¿por qué lo hacemos? se dice que es más fácil convencer a todo el mundo que convencerse a uno mismo debemos convencernos a nosotros mismos de qué es lo que estamos haciendo ¿por qué? si no vamos a quedar en un plano emocional ay sí hoy canto porque me gusta cantar Hare Krishna ay qué lindo estar con los devotos pero si no hay raíces si no hay conocimiento si no hay si uno no es inquisitivo uno debe inquirir uno debe preguntar y no debe quedarse con ninguna duda debe buscarlas por supuesto de una manera uno debe ser humilde debe tener paciencia debe ser tolerante pero a la vez debe ser entusiasta debe esforzarse con confianza debe seguir los principios de las escrituras debe abandonar aquellas compañías que no sean favorables quiere decir esto abandonar significa no ser fuente de influencia y hay una frase muy linda que a mí me gusta decirla y aplicarla en mi vida es evitar lo evitable y tolerar lo inevitable cuando no se puede evitar se tolera la grandeza de uno se mide según la habilidad que uno tenga de tolerar situaciones provocadoras a veces es fácil decirlo pero es difícil ponerlo en práctica y ese es un examen que uno puede dar día a día cuando va al supermercado cuando va a hacer un trámite a pagar algo cuando va a cargar la tarjeta cuando uno va a la cola del colectivo a cargar nafta lo que sea probar cómo está uno qué capacidad de tolerancia tiene qué capacidad de misericordia de empatía con las personas que están sufriendo por supuesto el sufrimiento está ahí pero más que el sufrimiento material está este sufrimiento espiritual encontramos personas cuando salimos a distribuir libros de Sankirt que las personas no tienen un objetivo en la vida están frustrados materialmente pero no tienen una alternativa no tienen este conocimiento por eso es tan importante que nosotros lo compartamos porque nosotros ya lo tenemos y sería de egoísta el hecho de no compartirlos con otros es como tener algo incluso algo maravilloso que sucede que es cuando uno lo comparte no solamente es muy querido por Krishna sino también que esto se multiplica en realizaciones en conocimiento y en bendiciones este es el verdadero sistema de cómo se llama las compañías estas que venden como de pirámide de venta directa ahí está cuando uno hace nuevos vendedores uno se lleva una comisión por siempre y tampoco uno a veces no hace nada pero se va recibiendo las comisiones esto es lo mismo cuando uno conecta a personas con Dios uno se lleva un crédito por eso y va avanzando y eso le agrada mucho a Krishna y a sus devotos alguna pregunta algún comentario algo que quieran expandir por favor escriban ahí en el chat así podemos ampliar algo que sea necesario un capítulo al día recomendación pónganselo como objetivo empezó el mes de mayo háganlo todos los días un capítulo les puede llevar entre 5 y 8 minutos máximo solo los textos pueden leerlo van a ver lo poderoso que es esto y lo maravilloso todo muy claro dice Ruchi alguna pregunta algún comentario puede ser de este texto o de otro alguien que quiera que podamos entre todos compartir acerca de la conciencia de Krishna este proceso tan maravilloso aprovechen todo tipo de oportunidad que tengan de escuchar de Krishna y traten de profundizar en sus prácticas muy importante profundizar todos los días me lo digo a mi mismo agradezco por el hecho de poder practicar y de estar de volverme cada vez más serio en la práctica porque es el único camino no hay otra manera ¿no? dice justamente el señor Chaitanya y todos los acharios bueno es así esta era de Kali está llena de efectos pero aún queda una buena cualidad por el simple hecho de cantar el Mahamantra Hare Krishna uno se libera del condicionamiento material y se eleva hacia el plano del Brahman y después está el otro dice no hay otra manera no hay otra manera no hay otra manera no hay otra manera de alcanzar la perfección de la vida que no sea por cantar los santos nombres cantar los santos nombres cantar los santos nombres este mantra maravilloso Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare ahí está todo si no lo vemos es porque todavía no tenemos la visión apropiada pero está ahí todo 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 está ahí ¿no? en el Brahma Samhita el señor Brahma recita dice Dice que a menos que uno tenga ungido sus ojos con el ungüento del amor pudo por Krishna uno no puede ver a Dios ¿y cómo se hace eso? justamente ocupando todos nuestros sentidos todo el tiempo ¿no? estando plenamente ocupado en el Bhakti Rasamrita Sindhu también ¿no? Rupa Oswami dice Sarvo Padi Vinir Muktam Tat Parat Menanir Malam Rishikena Rishikaya Sevanam Bhakti Uchete dice Bhakti o servicio emocional significa ocupar todos nuestros sentidos en el servicio trascendental al señor el servicio trascendental que el alma espiritual le presta al señor tiene dos efectos colaterales la persona se libera de las falsas cientificaciones materiales y por ocupar sus sentidos en el servicio trascendental del señor estos se purifican quiere decir que por ocupar nuestros sentidos nos vamos purificando ¿no? por ofrecer un incienso y olerlo nos vamos purificando una flor que se ha ofrecido a la deidad Krishna tomar prasada escuchar sentir ¿no? uno puede ofrecer agua aceites a la deidad después uno puede olerlo y eso hace que nuestros sentidos se vayan purificando entonces debemos ocupar nuestro tiempo en eso no es tan difícil porque de una u otra manera los tenemos que ocupar los sentidos ¿no? los sentidos son impetuosos están ahí todo el tiempo queriendo tener experiencias pero uno las puede reemplazar y obtener así un gusto superior un verdadero gusto superior ya no me engancho con series de cosas fantasías porque imagínense fíjense cómo funciona esto la gente va al cine la gente pone Netflix para tener experiencias y sensaciones incluso sensaciones de tristeza imagínate que pagás para ir a un cine para sentirte triste y llorar o pagás para ver una película de terror y tener miedo y estar asustado cuando uno se detiene intenta meditar en eso y decir pero este mundo está loco están todos locos en este mundo y después nos ven a veces a nosotros cantando Hare Krishna y la gente de decir estos están locos pero piensen profundamente pagar para sentir sufrimiento perder el tiempo para sentir terror incluso a veces para reírse uno tiene que poner cosas para reírse y dentro del proceso de conciencia de Krishna tenemos todo eso todo pero de la manera apropiada de la manera pura tenemos infinidad de cosas para ver imágenes pueden mirar alrededor del mundo pueden mirar el Arati las adoraciones de la Deidad ahora a las 8 de la noche todos los que pueden mirar en Mayapur en el templo que tenemos ahí espectacular pueden mirar Rada Mada Rada Mada y Ashtazaki las Gopis el Panchatatva y luego el Sinanishim y así la Prabhupada y la Tula a las 8 de la mañana ponen en Youtube Mayapur TV y ven el Aratik en vivo a las 4 y media de la mañana que son allá pueden ver eso hacerlo todos los días ponen una alarma 8 de la noche de acá de Buenos Aires y dicen me miro eso están ocupando su tiempo de su conciencia y les aseguro que no van a ser los mismos dura media hora más o menos un poquito más pero van a mirar ahí las deidades bellamente decoradas con guirnalas de flores los devotos cantando glorificando al maestro espiritual ocupen ocupen sus aparatos sus sistemas su televisor su LCD su celular su smartphone utilicenlo su computadora pero utilicenlo de una manera apropiada como lo estamos haciendo ahora usando Facebook al servicio de Krishna este es el verdadero sentido que le estamos dando a esta herramienta todo lo demás es una pérdida de tiempo de energía un enriedo total pero cuando uno lo utiliza para el servicio para conectarse para elevarse ahí le estamos dando sentido así que bueno si hay alguna pregunta algún comentario por favor póngalo ahí estoy ansioso por escuchar o ver algún comentario algo que les haya gustado algo que se hayan llevado de esta pequeña charla que tuvimos y si no vamos dejando por aquí vamos a ver unos segunditos por si alguien está escribiendo algo gracias a todos por estar ahí atentos su atención es muy valiosa para mí gracias Kangy Kijor ahí estoy mirando a Ruchi también Lita Romero gracias Iris bueno todos los que están ahí Mirta que quieran poner algo o una una pregunta este es el momento y si no dejamos por acá tenemos un fin de semana cuídense mucho estén atentos a los mensajes y a las señales que Krishna les va mandando aprovechen cada instante no se puede recuperar un minuto un segundo perdido no puede volver atrás no se puede volver atrás pero cuando uno ocupa su tiempo en conciencia de Krishna uno está tranquilo está haciendo lo que tiene que hacer lo mejor que puede hacer así que ahora hoy es viernes a la noche busquense algo lindo para ver tienen ahí Youtube para encontrar alguna clase alguna charla algún algún Kirtan algo hermoso algo hermoso y váyanse a descansar con eso o leanse algún librito Bhagavatam Bhagavatita Chirtan Echere Tendrita gracias a todos gracias Juan Manuel gracias Cristina Joao Pedro gracias a ver acá una pregunta Prabhu tengo una pregunta por favor algo que causa mucha aflicción ahora es el tema de las vacunas que actualmente están ofertando por el virus actual cuál es su opinión al respecto qué deberíamos hacer los devotos en esa situación en mi reverencia gracias Iris por tu pregunta es algo muy personal cada uno tiene que meditar internamente a ver qué es lo que siente qué es lo que lo que sí lo que siente en su corazón tratar de conectarse ahí para ver no podría emitir una opinión hay muchos factores que habría que tener en cuenta y es un tema que que está ahí pero bueno yo lo tomo así como una decisión muy personal de cada uno y que tanto una como el hecho de vacunarse como no son las dos respetables y seguramente cada uno tendrá sus argumentos y contraargumentos que no no me metería en ese terreno ese terreno pantanoso mejor dejémoslo ahí gracias a todos muchas gracias que tengan un buen fin de semana descansen cuídense mucho eso sí pueden hacer manténgase una vibración alta escuchando el maha mantra cantando Hare Krishna la muerte es inevitable perdón que se los diga de esa manera todos vamos a morir si alguno se pone mal por lo que estoy diciendo lo siento mucho pero la verdad hay que decirle a todos nos vamos a morir el devoto debe meditar no solamente en eso es más importante no cuándo se va a morir sino cómo con qué conciencia y eso está dentro de nuestro círculo de influencia hay cosas que están dentro de nuestro círculo de preocupaciones que están fuera de nuestro alcance pero sí hay cosas que podemos hacer podemos cuidar podemos elevar nuestra conciencia estar sanos respirar al aire libre tratar de conectarse con cosas positivas y eso sí eso es lo que sí puedo garantizar y que estoy totalmente de acuerdo menos tele menos noticiero no se enrosquen con todo eso vivan con un poquito de información es suficiente pasen por los puestos de diario miran la tapa del diario y con eso alcanza para todos quédense tranquilos gracias a todos sean felices en conciencia de Krishna Banchakalpa Taruvias Chakri Pasindu Diyadevachá Patitanam Pavaner Vaisna Bebhyo Namunamaham Hare Krishna Jai Shri Prabhupada aquí Jai Un saludo